Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sueño El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el coral Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Me temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Y si es tú mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy Soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y cuáles deseos me vas a dar Cuando dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será